Lo mismo que tú Me hablaba de amor Lo mismo que tú Me pidió una flor Y cuando partió Lo mismo que tú Lo mismo que tú Sus besos me dio Lo mismo que tú Me hablaba de amor Lo mismo que tú Me pidió una flor Sabrás que yo Lo sabía Y muchas promesas de amor Me juró Y al cabo de un tiempo Se fue de mi lado Dejando en mi pecho Un hondo dolor Mi amor Mi amor No es un reproche, no Solo que las cosas se suceden así Se repiten así Y cuando partió Lo mismo que tú Lo mismo que tú Sus besos me dio Me dijo Me dijo Lo sabía Lo sabía Y muchas promesas de amor Me juró Y al cabo de un tiempo Ya fue de mi lado Ya fue de mi lado Dejando en mi pecho Un hondo dolor Un hondo dolor Un hondo dolor Un hondo dolor Gracias.